¡Ay! ¡Ay! ¡San Luis! ¡Que come a fuego! ¡Con domingos de fiesta! ¡La reina del Zig Zig! ¡A la color y orquesta! ¡Los mejores mix del recuerdo! ¡Con Caribe Band! ¡Ellas son una tentación en el escenario! ¡Lo mejor de la salsa y timba! ¡Así me voy de fiesta! ¡La fiesta está asegurada por TV Perú! ¡Nos une!